Otras acciones es también potenciar nuestros propios medios de comunicación. Tenemos una revista que es una revista propia que es Kinépolis Estrenos, es como una revista de estrenos pero está centrada en la actualidad de Kinépolis. Es una tirada que tenemos de 50.000 ejemplares mensuales que las distribuimos aquí en Kinépolis. Luego tenemos también los tickets, donde cada uno de los tickets viene identificado con una película y también la carterera semanal para informar de toda la oferta que hay en fin de semana y toda la semana. Y esto lo distribuimos tanto aquí como fuera de Kinépolis con 10.000 o 20.000 ejemplares. Más acciones, como nosotros tenemos mucho espacio, también lo que queremos es tener decoraciones especiales y hay con muchas películas que podemos hacer unas decoraciones espectaculares. Hemos tenido expuestos los vestidos de Juana de Arco, hemos tenido también el coche de Ashton Powers.